Vamos a ver el Rewind, son 20 minutazos de vídeo, por cierto, mola que el Rewind literalmente La primera escena sea Barcelona, sale la Sagrada Familia ahí, sale el Hotel Vela por ahí, tocho eso La Rambla de Barcelona, ¿dónde está la Rambla? Si la Sagrada Familia está aquí, Rambla será... ¿Es esta calle que está iluminada a la derecha? ¿Puede ser? Y esto es Plaza Cataluña, yo ya lo vi y está de locos Yo tengo ganas de ver mi escena, la verdad, me hace ilusión, en plan, joder, sé que es la escena pero no la he visto editada, ¿sabes? Entonces me hace ilusión, vale, le damos en 3, 2, 1, vamos ya Una película de Alec Hernández, bueno, ya pone, bueno, una película, ¿sabes? rollo El nivel ya es película Vale, a ver Ok, esto lo vimos en Twitter, que ahora sale el data... el... lo de pagar, ahí sale la gente que ha pagado el Rewind Vale Vale Ok Mi escena es que es muy meme, tío A ver... Financiación completada Soy Alec y bienvenidos a mi Rewind ¡Fuera el traje, eh! Te gusta muy fuerte, creo, por ahí, voy a fijar un poco ¿Piratas? ¿Cómo que piratas? ¿Qué es esto? ¿Por qué piratas? ¿Era Planx ese? ¿Yo soy Planx? No, 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 me he perdido No sé quién era ese No sé, no sé, no entiendo la referencia de esta escena De momento No entiendo esta referencia, sinceramente, en plan, estoy un poco perdido, la verdad Jordi Wilde ¿Tú qué? Ni dos besos ni nada Hostia, esto fue... a principios de año, ¿no? rollo enero o febrero Los memes de Jordi Wilde, tío, es de nada, es increíble ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder, ha pasado de todo este año, eh, madre mía, tío Menos mal que el COVID se ha ido este año al menos Bueno, a ver, no se ha ido, pues ya me entendéis, ¿no? Está un poco menos Vale, esto es bien Los pollos hermanos Hello and welcome to los pollos hermanos family En Don Camarón tenemos el mejor lugar para comer en familia o en pareja Los mejores mariscos los encuentras aquí en el restaurante Don Camarón también encuentras pollos y costillas asadas ¿Don Camarón no era lo del spam del fútbol? O sea, no pido ninguno, no estoy pillando casi nada de referencia O sea, soy... Objeto o pastel ¿Todo bien con la comida? Yo como mola que salga Latam también en los rewinds, en plan, qué guapo, tío ¿Y qué voy a hacer yo este año? Chicos, hagamos un disaster chef ¿Pero qué dices? ¡Jóndame la pasta! Ibai siempre Es que literalmente Ibai hace de todo, tío Qué locura Tengo el evento del año Bro, qué guapo, eh La edición de este vídeo es una locura, tío Hostia Pero qué ¿Qué coño es eso, tío? ¿Es virus? ¿Por qué el gorro está tan grande? No entiendo, no entiendo esto Hostia, es el... Es donde... Tío, no sé, no sé cómo se llama No veo Dragon Ball Tío, qué guapo, ya ves Tío, está guapísimo ¿Qué es eso, tío? Vale, me parece una locura esa escena Rollo... Qué cojones Vale, vale, vale mudar라, ja 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 sandwich Vale, ok, ok, ok Hostia, el Playtime, ¿no? ¿Es esto? Uy, qué guapo, tío Qué currado, tío Qué guapo, hostia, Fortnite Gangsta Zombers sale en todos los rewinds, tío Qué cabrones, tío Esca necro Estaba claro Estaba claro No quiero, no quiero Para un combate No, no Destrofa Te pude Oye, ¿quieres que te enseñe unos frutos? Que sí, que no, que sí ¡Vamos! Hostia, qué guapo, tú Es una locura, esa parte Oye, quiero verlo otra vez repetido Espérate, es mi parte Quiero verlo otra vez Oye, ¿quieres que te enseñe unos frutos? Que sí, que no, que sí ¡Vamos! Es increíble esta parte, tío O sea, yo muriendo en rinocerontes Es lo más normal de Farga Y sabe rollo Es típico El disfraz, gente Lo tengo Lo tengo en casa Algún día haré algún directo Con el disfraz puesto 100% Hostia, ¿esto fue lo de Rust? ¿Esto es Rust, no? Vale, sí Esto es Rust Dani Rem ¿Qué es eso? Por el gran premio de Twitch Ah, coño Este es Ander ¿Cómo está hecho esto, tío? No entiendo nada, tío Vaya fumada ¡Erik! ¡Aquí me vas a entrar, palanca! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Que acaba de entrar una situación! ¡One, two, one, five, six! Hostia puta Pero qué guapo esto, ¿no? Porcinos Un francés por ahí ¡Eh! ¡Callao! Ahora Me toca a mí Hostia Qué locura que hayan metido Algo del mundial, ¿eh? Tío Que se hace nada, literalmente ¡Equipo! Jugadores Recuerden que hay dos grupos de D Bueno, voy yo, voy yo Hostia Cuando fui a grabar El Rewind Eh... Justo Estuve con Oli y Shokas En el... En el plató Y eso es una locura Es una locura Compraron una piscina Para que cuando les tirasen el agua encima En la escena Cayese en la piscina O sea, full... O sea, era una locura eso ¡Qué locura! No se caigan, eh Con mucho cuidado ¡Vámonos! Que hable ahora O que cache Estos supongo Son referencias De series de Minecraft Bueno, ahí está Staxi Willy ¿Qué referencias de series de Minecraft? No tengo ni idea, la verdad Por favor, saldrá Ringcraft Tiene que seguirme Vale, los Saugames Son los Saugames, ¿no? ¿Dónde estamos? Quiero jugar a un juego Vaya basura, es Ferribil ¡Aparta de aquí! ¡Ballazo! ¿Qué coño? ¿Quién eres? Tu peor pesadilla, Melenas Filmación ¡Me voy a cagar en tu puta! ¡No entiendes nada! ¿Me escucha todo? Pues escucha esto Solo yo pongo Trampas a los streamers Vaya cuatro nominaciones Tenemos este año Y el Slam A clip del año Es ¿Quién coño invita a Will Smith? Bueno, bueno, bueno Vamos al grano El Slam Es para Un momento Porque parece que se anima a subir La hostia de Will Smith, tío Hostia, qué locura, tío No me acordaba de esto, tío El T-Tock Now Qué locura Yo solo quería hacer un puto torneo, tío La que he liado Señor Lo tenemos Por fin nos encontramos El MD Show ¿Qué haces, Andrés? Me equivocas ¿El novio de Masi? El novio de Masi ¿Pero qué? ¿Mi novio? Me parece espectacular Esta escena Es increíble ¿Mi novio de Masi Me equivocas O ¿Mi novio de Masi de Masi ¿Es esto Juego de Tronos? En plan, el... Parecía Juego de Tronos el de esto, ¿no? El trono ese. La reina Isabel. Pero, pero, ¿qué? Esto es lo de Reddit, ¿no? 100%. Francia. Ahí está el Reddit. Ve ahí va, y otra vez. No te puedo creer. ¿Estás hablando? Quédate de... 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 De bizarraf. Ay, Dios. Ay, qué veo. Y a ver, y a ver... Ya, ya te quedas. ¡zel salvar los más! ¡Cancer de номas! ¿Es que получается Jefe? ¡ recordando Jefe. ¡Estamos secos. ¡Estamos secos! Pero, mejor. Pero... ¿No sale ningún streamer francés, tío? Estaría guay que saliese Camito Aunque bueno, es un río en hispano Claro, no puede aparecer un francés Se acabó Ibai Cuenta conmigo Ahora y siempre Cuenta conmigo Ahora y nunca Cuenta conmigo ¿Estos son todos? ¿Quieres más? ¿Qué es? ¿Cómo? No sé quiénes son ¿Serán de LOL o algo? No sé, no tengo ni idea quiénes son BTS ¿Cómo es que BTS? ¡Ah! ¡Es verdad! Es verdad, BTS Que les hablaron por Twitter Es verdad Cierto, cierto Yo digo de LOL, ¿sabes? Es rollo Y me la pela, ¿sabes? Soy imbécil A ver Y antes de finalizar Agradecer a todos los creadores Que se han juntado para financiar este vídeo Y hacer lo posible Así que ya sabéis Si queréis rewind el año que viene 50 millones de likes Vamos a por esos 5 millones de likes Compartirlos 5 millones de likes Los pilla Pero facilísimo Yo creo Locura Pues muy guapo La verdad Joder, son 3 minutos de esto, tío De créditos Vamos a esperar Por si acaso Muy guapo Muy guapo, la verdad Y sale Muy, muy chulo Muy chulo Muy chulo Se me han pasado los 20 minutos volando ¿Sabes? Rollo, no sé De repente Ya no están Que sí, Gerón O que sí ¡Vamooos! ¿Sabéis lo que pienso de vuestras ideas? ¡Cállate! 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 No discutáis El amor es lo más importante Es increíble Eso está muy bueno Eso está muy bueno Porque Así lo hacen en Tamolipo ¡Espa! ¡Butamante! ¡Ay, Dios! Para ver Agradecimientos Vale Al final hay algo A ver ¿Qué es esto? Las cajas tienen números 2023 ¿Y qué pasa? ¿Hay más números? Aparte de ese 2021 ¿2021? O sea, es como el año ¿No? En plan que salió Lo de las cosas estas Supongo No sé, creo que es imagen En plan, rollo Es el año que sale esto Y ya está Puesto 8 La verdad es que Muy, muy guapo Muy guapo el Rewind Voy a enseñar a gente Una foto Porque El disfraz de Fall Guys Como soy muy alto ¿Vale? Hubieron muchos memes En la grabación Porque parecía Otra cosa En vez de un disfraz de Fall Guys Os voy a enseñar fotos Un segundo Mírate esto A ver Es un poco raro Es un poco extraño En plan La forma A ver Es lo malo de medir un 85 ¿Sabes? Claro Al ser muy alto Pues he complicado Ay, Dios mío Bueno, pues ahí estamos ¿No? Pero esto fue muy guay La verdad La grabación fue muy guay Justo cuando terminó Mi grabación con Brian La de después En el mismo sitio Era la de Shokas y Oligamer Y no me pude quedar a verla Porque yo fui Ida y vuelta Al mismo día A Madrid O sea, fui de Barcelona a Madrid Por la mañana Y volví por la tarde Así que no la vi entera Pero bueno Ahí conocí a Shokas En persona Era la primera vez que nos veíamos Y muy majo la verdad ¿Cuál fue la parte que más te gustó del Rewind? Me ha molado La verdad La parte de Will Smith Está muy guay Es que tendría que verlo otra vez Y fijarme otra vez O sea, rollo una segunda vez ¿Sabes? Para saberlo No sé, la verdad Es que hay muchas partes muy buenas La verdad Es complicado La parte de la pelea De las chicas De la velada Me parece brutal Tío, como está animado Tipo Dragon Ball O sea Soy otaku Lo admito O sea Me ha hecho ilusión ver eso La verdad Pero no sé Está muy guay O sea, eso suena a lo culo La verdad ¡Suscríbete al canal!